Un joven crudo narcovei sufrió la separación de sus padres y la falta de atención que recibió después de que se buscaron una nueva pareja. Frustrado y sintiéndose solo, su tío le dio una opción de regalo, que cambiaría el rumbo del punk rock para siempre. Le hizo escoger entre una bicicleta o una guitarra, lo cual él sin pensarlo mucho escogió la guitarra y descubrió una forma de expresar sus sentimientos y emociones reprimidas. Entonces, ¿qué es lo que obtienes si mezclas la ruptura de un hogar, indiferencia de tus padres, una guitarra de obsequio y amigos punk? Te diré lo que obtienes, una banda que marcó toda una generación con su sonido pesado y brutal para la cultura alternativa, así y un suicidio. Así que es hora de subirle el volumen a tus audífonos y altavoces, que de esta manera comenzó la historia de Kurt Cobain, el líder y voz de Nirvana, y icono del movimiento Grounds y punk rock. Así que hoy en las historias del rock te traemos la historia de Kurt Cobain, Nirvana. Pero antes de seguir con este depresivo vídeo, recuerda suscribirte al canal activando la campanilla y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido rock. Actualizamos muy seguido, los enlaces estarán en la descripción. Sin nada más que decir, adelante con la intro. 20 de febrero de 1967, nace Kurt Donald Cobain. Su infancia y adolescencia está marcado por hechos muy deprimentes, que marcarían su actitud y comportamiento de por vida. Desde la separación de sus padres cuando solo tenían nueve años, causando una falta de interés de sus padres hacia él, después que se consiguieron una nueva pareja. Especialmente de su padre Donald Cobain, que se volvió a casar con una mujer con hijos. Lo cual fue frustrante para el pequeño Kurt, que ya no tenía la atención de su padre, pero él se refugiaba en la música rock y se hizo fanático de Ramones y The Beatles. Pero ninguna rola era suficiente comparado con el mundo que lo rodeaba. Así que fueron pasando los años y a los 11 comenzó a sacar ceros en el colegio. Y ya no le importaba nada, convirtiéndose en un joven problemático que comenzó a consumir marihuana a temprana edad, perdido y sin metas en su vida. Pero a los 14 años, su tío Chuck le ofreció escoger su regalo de cumpleaños. Pudo escoger entre una bicicleta o una guitarra, lo cual él decidió la guitarra sin dudarlo. Kurt encontró una manera de expulsar sus sentimientos retraídos y todo lo que no encontraba cómo expresarlo. Siendo un músico prodigio, ya que a los 4 años comenzó a tocar el piano con melodías que escuchaba en la radio y a los 14 aprendió él solo a tocar la guitarra. Sin dudarlo, fue un joven talentoso desde antes de sus principios. En la secundaria intentó formar bandas con sus amigos interpretando temas de ACDC y Led Zeppelin, pero siempre quedaba en nada ya que no encontraba amigos con talento para la música. En 1981, Kurt Cobain comenzó el instituto, donde conoció a Vance Osborne, un gordito que conocía mucho sobre música punk y tenía su banda The Melvins. Rápidamente se convirtieron en buenos amigos y Vance Osborne le enseñó todo lo que debía saber sobre la música punk. Se podría decir que fue su maestro. Todo llegó a un punto en que Kurt decidió que la música era todo lo que necesitaba y que ya no era necesario seguir estudiando y dejó el instituto poco antes de la graduación. Entonces su madre se molestó y le dijo, a ver mijo o sea se busca un trabajo o se me va de la casa. Pero Kurt no le hizo caso y un día encontró todas sus cosas en la puerta de su casa. Kurt andó en las calles por mucho tiempo viviendo en la casa de sus amigos y fue arrestado una vez por vandalismo mientras vagaba por las calles sin rumbo. Pero por suerte de la vida encontró refugio en la casa de un amigo donde encontró un mueble donde dormir. Chris Novoselic fue su compañero de instituto quien lo conoció porque ambos eran amigos de Vance Osborne. Chris Novoselic tocaba el bajo así que al poco tiempo ya estaban hablando de formar una banda y se hicieron llamar Nirvana. Kurt comenzó dándole la visión artística a la banda. Sí, es claro que su vida estaba desorientada, pero Kurt sabía lo que quería para la banda respecto al sonido. Por esas razones probaban con nuevos bateristas constantemente hasta encontrar el indicado. Comenzaron haciendo tocadas en la universidad local, pero él sabía que para que la banda crezca necesitaban hacer una maqueta. Claro, se necesitaba dinero, algo que la banda no tenía. Kurt fue con Serge y así pudo reunir de a pocos dinero para su primera maqueta, donde pudo grabar cuatro demos, los cuales le llamó la atención a la pequeña productora Zap Pop. Jonathan Poneman, el productor, quienes después de escucharlos en un pequeño concierto de Seattle, decidió apostar por la banda y firmaron un contrato para producir su primer sencillo, Love Pass, el cual fue un completo éxito en las emisoras locales. Entonces, para junio de 1989 decidieron sacar el álbum Bleach, logrando 30.000 copias rápidamente, un gran logro para una banda desconocida. Creándose un estilo nuevo de punk rock y grunge, era una fusión de punk de garaje con heavy metal, creando un estilo nuevo para la generación X, pero ya era hora de que Nirvana saliera de gira. Kurt estaba emocionado, pero su emoción fue opacada cuando vio que no era fácil. No había apoyo ni dinero de parte de los productores de Zap Pop. No cubrieron ninguna necesidad de la banda durante la gira, resaltando que viajaron junto a otra banda, las cuales viajaban durante toda la noche en una sola furgoneta. Durante la gira europea, realizaron 36 conciertos en 42 días. Súper agotador. Entonces, comenzaron los problemas de estómago para Kurt. Se sentía incómodo y desganado por la gira. Todo llegó a un punto que en el concierto 32 en Roma sufrió una crisis emocional. Comenzó a romper su guitarra y golpear a los parlantes. Todo debido a que dos canciones que tocaron sonaron terrible y Kurt explotó. Se montó a una columna de altavoces y amenazó con lanzarse de allí y a matarse. Los fanáticos le gritaban que salte, pero luego lo convencieron de que se bajara. Era una clara señal de que algo no andaba muy bien con Kurt. Pero bueno, después de todo la gira fue un éxito, pero a Kurt no le agradó mucho ser el centro de atención, ni estaba listo para la fama que se acercaba cada vez más. Pero espera, no te dije que Kurt a estas alturas ya tenía novia. Tracy Marander. Fue su primer amor quien le apoyó en todo. Como Kurt era un completo solitario, Tracy le compraba ropa, le pagaba las cuentas, hasta lo alimentaba. Fue un gran apoyo para Kurt. Todos deseamos tener una mujer luchona como Tracy, claro que sí. Dejen su like por Tracy. Claro, fue una bonita relación que Kurt descuidó con las constantes giras, así que rompieron cuando la gira acabó. Pero luego conoció a otra chica, Toby Bile. Una relación que no duró mucho. Rompieron a los seis meses y se sintió más solo que nunca. Y se refugió en su música y en la heroína. Pero aún así se mantuvo activo al ritmo de música que buscaba. Así que comenzó a trabajar en su álbum Nevermind. Pero con un nuevo sello discográfico, Geffen Record. Así es, el mismo sello discográfico de Bunsen Rose. Entonces, mientras se encontraban buscando una nueva batería, llegó el indicado. Un baterista super versátil que se adaptaba fácilmente con el ritmo de la banda, encajando perfectamente. Kurt y ningún miembro de la banda eran conscientes del éxito que lograrían con Nevermind y lo tedioso que sería para Kurt. El éxito del álbum fue representado por la canción Smile Like Team Spirit, que comenzó a sonar en todos los medios, radios y televisión. Claro, Smile Like Team Spirit llegó acompañado de su polémico videoclip que hacía referencia a una asamblea de instituto celebrada en el infierno, lleno de símbolos anarquistas. Y al final bailan y destruyen todo. La idea del clip fue de Kurt y logró ser una completa sensación en los años 90. Smile Like Team Spirit fue un éxito en la MTV. Nevermind votó de una patada en las nalgas a Michael Jackson del puesto 1, algo increíble que logró una banda desconocida que solo vendió 35.000 copias de su primer álbum. La popularidad de la banda se desbordó y se convirtió en una moda de todos los jóvenes de esa época. Se comenzaron a vestir como Kurt llegando a idolatrarlo. Mientras tanto Kurt se volvió a enamorar, esta vez de la cantante Corneal Love. Una chica muy parecida en todos los sentidos a Kurt, desde su infancia problemática hasta su manera solitaria de vivir. Se podría decir que era su alma gemela, al nivel de drogarse juntos. Claro, ambos tenían claramente problemas de drogas que ya se les estaba escapando de las manos, especialmente a Kurt. Se volvió muy dependiente de la heroína, tanto así que una vez Corneal Love lo encontró inconsciente en su habitación desmayado después de sufrir una fuerte sobredosis de heroína. Pero tiempo después, la descontrolada pareja recibiría una noticia. Corneal estaba embarazada, así que sin pensarlo mucho se casaron en una playa de Hawái, en febrero de 1992. Ambos se comprometieron a desintoxicarse. Corneal lo logró, pero Kurt falló en el intento. Pero meses después nació Francis Bing Cobain. Kurt amó a su hija y le gustaba pasar mucho tiempo con ella, pero luego todo lo arruinaría servicios sociales, ya que se decía que Corneal Love había utilizado drogas en el embarazo. Les arrebataron la custodia de Francis mientras se realizaban las investigaciones. Kurt, molesto, se inyectó una gran cantidad de heroína y sufrió una sobredosis y fue reanimado. Pero ya nada era igual. Empeoró su situación emocional. Después de siete meses de juicios, la familia Cobain pudo recuperar la custodia de su hija. Todo parecía mejorar. Kurt era feliz como todo padre primerizo lo fuese. Para 1993, Nirvana lanza su álbum Inútero. Claro, fue un éxito en ventas y fue muy bien aceptado. Y meses después, la MTV lo invitó a realizar un show acústico en directo. Lo cual, Kurt ya se consideraba un músico totalmente realizado. El show en directo de la MTV es la más recordada de Nirvana hasta ahora. Aquí unos datos curiosos de rock de Nirvana. El 30 de octubre de 1992, Nirvana tocaría en el Estadio Vélez de Buenos Aires. Una banda femenina quien se encargaría de calentar las baterías del público. Pero en realidad, el público los insultó, abuchó y le lanzaron cosas. Fue traumante para la banda, al nivel de que fue su último concierto. Cuando Kurt vio eso, no quiso tocar para ese tipo de público. Pero se presentó Nirvana porque había un contrato de por medio. Pero Kurt y la banda hicieron lo que querían en el escenario y ilusionaron al público que tocarían Smile Like Teen Spirit, pero tocaban otra canción. El concierto fue considerado como el peor de la banda, pero fue porque ellos lo querían así. Axl Rose vs Kurt. Axl era un completo fanático de Nirvana. Hasta llamó a Kurt para realizar una gira con Guns N' Roses junto a Nirvana. Pero Kurt nunca respondía y siempre lo ignoraba. Comentaba que Nirvana no es nada parecido a lo que es Guns N' Roses, que no tiene nada que decir. Así que Axl se enteró y odió a Kurt. Y lo odió mucho más cuando se enteró que habían rumores que Kurt y Corny usaron drogas en su embarazo. Y llegó a decir que deberían meterlos presos si su hija hubiera nacido prematura y que eran unos malditos drogadictos. Dejando en claro que ambos no se podían ver ni en pintura. Polly. El tema fue inspirado en una violación, donde en la canción Kurt toma el rol del violador. Pero eso es el principio. En 1991, dos hombres raptaron y violaron a una menor, lo cual los sujetos confesaron que mientras abusaban de la menor cantaban la canción Polly de Nirvana. Confesaron que la canción les inspiró a cometer ese depravado acto. Al enterarse con Bey, escribió una nota en su álbum Insiste Sai, donde comentó el hecho y mostró su repudio al acto y a los dos sujetos. Y dijo sentir temor a que ese tipo de personas estén en medio de sus seguidores. Y bueno, ahora continuando con la historia. Kurt Cobain cada vez se sentía muy agotado por las giras y se refugiaba en las drogas, especialmente en la heroína. Y se notaba mucho en los conciertos. En una gira por Europa, Kurt se encontraba en un hotel de Roma donde Courtney Love lo encontró pálido tirado en la cama con sangre saliendo de la nariz. Se había tomado 60 pastillas que él tomaba de vez en cuando. Y había dejado una nota de suicidio de tres páginas. Entonces estaba claro, Kurt ya había tomado una decisión para su vida. Aunque después, muchos de sus amigos y parientes cercanos trataron de internarlo en un centro de rehabilitación. Kurt protestó y no quiso saber nada de lo que le decían. Pero después, sí fue internado voluntariamente, a pedido de Courtney. Pero se escapó y estuvo desaparecido por siete días. Hasta que el 8 de abril de 1994, encontraron el cuerpo sin vida de Kurt en su casa de lago Washington. Se había suicidado de un disparo de escopeta en la boca. Se encontró su nota de suicidio al lado de su cuerpo, acabando así con su vida y con todo lo que pudo haber logrado en su corta edad. Le faltaba mucho por crear, pero sus debilidades pudieron más. En su nota de suicidio escribió que se sentía deprimido porque ya no lo emocionaba seguir tocando y su dolor de estómago ya se hacía insoportable. Miles de sus seguidores lloraron su muerte y el vacío que dejó en la música punk y alternativa nunca será llenada. Ya se va a cumplir 30 años de su partida, pero el símbolo de la generación X y su música perdura entre nosotros. Su música sigue presente de generación en generación. Larga vida a Kurt Cobain y a Nirvana. ¿Cuál es tu canción favorita de Nirvana? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. Recuerda que para más contenido rock suscríbete al canal y si quieres más contenido aún ya lo sabes. Síguenos en nuestras redes sociales. Actualizamos muy seguido. Recuerda que nos puedes apoyar en Patreon para poder subir contenido mucho más seguido. Yo soy Dilber Ruiz Produce y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y larga vida al rock que perdura y marca generaciones.